Seguimos con mucho más Twister Internacional 2024 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos con la entrevista que le hizo Marcel Dasset, periodista de espectáculos a Cairo Herrera que con amor y libertad viene viviendo como nunca su regreso fuerte con la música como voz y guitarra rítmica de la banda rockera Cuatro Cuervos tras un impasse de la pantalla chica nos habla de esas cámaras que han sido testigos de su impronta televisiva de su vida personal y de mucho más que nos habla en esta entrevista exclusiva a Cairo Herrera Mirá Bienvenido Cairo Herrera al programa Twister Internacional desde Uruguay para toda Latinoamérica ¿Cómo estás Cairo? Bárbaro y un placer estar acá contigo ¿Cuándo fue que conectaste por primera vez, conectar es uno de los temas de Cuatro Cuervos, con la música? Yo conecté siempre con la música, a mí siempre me gustó la música y supe que era lo que quería hacer Cuatro Cuervos está integrado obviamente claramente por cuatro personas Bueno, voz y guitarra rítmica Cairo Herrera, por supuesto Batería Daniel Di Lorenzo, bajo Álvaro Medero, guitarra líder Chino Sequeira ¿En el 2018 comenzaron? ¿En el 2018 más o menos por ahí? Más o menos en esa fecha, sí A finales del año pasado, el 2023, principio del 2024, entramos a los Bú Récords para registrar estas 13 canciones con dos partes de la música Cuatro Cuervos engloba, blues y rock de los 70, hard rock de los 90 y pop rock clásico Yo soy un compositor de canciones de rock melódico El chino es mucho más rockero en ese sentido Nuestro guitarrista es mucho más rockero Álvaro es un tipo más matemático para la música, nuestro bajista Y Daniel Di Lorenzo es el baterista, es el tipo que tiene la opinión clara, la opinión certera A la hora de terminar, de arreglar y de arredondear una canción Cuatro Cuervos vive en amor y libertad Amor y libertad Sin que nada esté dicho Arrancar a caminar Que sea distinto ¿En qué momento de tu vida has sentido que has vivido o estás viviendo más en amor y libertad que nunca? Y de alguna manera ahora, ¿no? La canción nace en un momento determinado de mi vida Y aparece Jessica Digo, muchas veces las personas que escribimos no escribimos realmente Escribimos sobre lo que nos pasa, pero también escribimos sobre lo que nos gustaría que pasara Si promesas de amor, de fidelidad y de paraísos perdidos Creo que el amor se puede vivir de una manera más libre Que no tiene nada que ver ni con lo sexual, ni con la infidelidad, ni nada por mi estilo Tiene que ver con la sinceridad que le pones a ese amor en su momento Y que lo hace más genuino también Amor y libertad Sin que nada esté dicho Arrancar a caminar Jairo, el año pasado fue telonero, fue telonero Cuatro Cuervos de Guns N' Roses en el Estadio Centenario En el 2022, perdón Sí ¿Fue un sueño para vos o para la banda? Bueno, fue un hito, por lo menos, ¿no? Porque tocar en el estadio Y todavía tuvimos la suerte de tocar en un estadio lleno Y no solamente tocar en un estadio lleno Sino en un estadio que no conocía nuestras canciones Y que nos recibió como que fuéramos Tipos conocidísimos Que hasta el día de hoy lo recordamos Y lo tomamos como un hito y como una gran experiencia La televisión que te hizo muy conocido Muy famoso también ¿Te quitó de alguna manera tiempo, entre comillas, para poder cantar, para tener una banda? No, yo tuve un tiempo en el que no quería volver a... Lo que no quería era volver a la noche Porque, bueno, a veces uno siente que hay situaciones que lo dominan Uno va aprendiendo a tomar las riendas de la vida de uno De las decisiones que toma Y yo estuve equivocado en ese tiempo Digo, yo no tendría que haber dejado nunca de tocar Porque en realidad el que elige lo que hace, lo que hace, lo que no hace es uno Con la nada en la piel Sin respirar Se habla Cairo Herrera Y nos invito a que se quede aquí con Marcel y conmigo Para la segunda parte de esta nota en Twitter Internacional En Canal 12, Canal 10 En Cámara Testigo y en la mañana en casa ¿Vos te fuiste o te fueron? En cada uno de ellos Se viene una segunda parte en el próximo bloque de Cairo Herrera Así que quédate ahí porque ya volvemos Seguimos con mucho más Su historia internacional 2024 Y volvemos con la segunda parte de la entrevista Que le realizó Marcel Dacet Al actor, músico y comunicador Cairo Herrera Mirá En el aeropuerto internacional de Carrasco Parten las tropas uruguayas rumbo al Congo Y nosotros vamos con ellos En televisión has hecho no tantos programas Pero que han marcado Por ejemplo, lo último fue algo en Canal 5 Una de las mañanas en casa que estuviste en Canal 10 Amamos el talento Y un poco antes Cámara Testigo Sin embargo, la gente te sigue asociando a Cámara Testigo Porque fue tan fuerte lo que fue este programa Lo que significó ¿Qué pasa con ese tipo de programas? ¿Estás difícil de volver? ¿Los canales no lo aceptan? No, no te lo... Mirá, eso Marcel, te juro que no te lo sé contestar Porque creo que todo tiempo es bueno Para un programa de las características de Cámara Testigo Es decir, no es que haya tiempos mejores o peores Nuestra tarea es tratar de negociar con ellos Y motivarlos al desarrollo Una pregunta En Canal 12, Canal 10 En Cámara Testigo y en la mañana en casa ¿Vos te fuiste o te fueron en cada uno de ellos? No, Cámara Testigo fue un programa Fue un programa que sufrió la consecuencia De la separación de la productora Que lo producía Y del tema de la mañana en casa Yo fui desafectado ¿Qué querés que haga? ¡Larga músico! Como pasa, digo, hay cosas que no vale la pena ni sentarse a discutir Porque hay decisiones que ya están tomadas a nivel empresarial Desde las jerarquías correspondientes Y uno no tiene tampoco mucho para decir Generalmente cuando pasan esas cosas Yo armo una mochila y me voy Y no hago ningún ruido ¿En qué momento de tu vida te cruzaste o el destino que te cruzó con Jessica Zunino? Fue en un recital en Atlántida Tres días antes de un recital de los Gans Que ella apareció por ahí de casualidad con una amiga Era la última persona que esperaba encontrarme en ese contexto Nos fuimos encontrando más Y de a poquito empezamos a vivir juntos Y de a poquito decidimos casarnos Y de a poquito, bueno, ahí estamos ¿En qué momento dijeron es por acá los dos? ¿Vos sabés que en realidad me parece que a partir de la primera charla que tuvimos Como que me parece que ya sabíamos que era por ahí Que había que volver a verse otra vez Que había que volverse a compartir algo, a hablar Al menos yo lo sentía así En el caso de Jessica y de vos Tuvieron que ceder a moldarse un poquito Porque son dos personalidades fuertes Como todos que tenemos nuestro carácter ¿Qué ha pasado ahí? Nos amoldamos el uno al otro Dos por tres tenemos también nuestras discusiones Como pasa con cualquier pareja Porque somos dos personalidades fuertes Y si bien uno con el tiempo puede llegar a entender ciertas cosas de otra manera También entendemos que prácticamente cuando nos encontramos Cada uno de nosotros ya estaba construido Si tuvieras que rescatar una de esas tantísimas notas de cámara testigo Un momento, un informe, una entrevista Hay muchas, todas serán muy fuertes ¿Cuál traerías a este presente? ¿Y por qué? Es complicado contestar esa pregunta Porque fueron muchísimas notas Nosotros recorrimos el país muchas veces Pero, por ejemplo Hay dos cosas que volvería a hacer Y es volver a la Antártida O volver al cómodo De ser hermosas pero a la vez inhóspitas Uno tiene que cuidarse Y tomar las precauciones necesarias ¡Cairo! ¿Volvés a la televisión con algún programa de tu estilo? ¿Estás en esto, con ganas? Estoy con ganas Estoy muy concentrado en el proyecto Cuervus Y bueno, por ahora en este punto todo el esfuerzo Todo el esfuerzo de eso Dejo que se pudra todo Para despertar Conectar 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 Conectar